Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ray y hoy os traigo por fin como farmear runas sin glitches ni trucos ni nada, de la forma como se tiene que hacer. Les muestro ahora mismo lo que yo tengo, que es lo que necesitan, que es la espada reliquia sagrada más 9, que es la espada que nos da el jefe final de Enderrin. Y yo también tengo el escarabeo de oro para que me den más runas y si ustedes quieren también pueden tener la pata de ave macerada en oro y así tendrán muchas más runas. También podemos necesitar el arco largo o algún arma a distancia. Les muestro donde me encuentro ahora mismo, que es el desfiladero hacia el templo, ya he subido un video de como llegar aquí con NPC, sin NPC y con truco, así que ya saben. Bien, entonces, primero que todo le tenemos que pegar al pollo calvo este, le apuntamos, no le di, entonces le pegamos y él se viene, normalmente se tira, bueno ya se tiró. Utilizo el ataque especial del arma. No siempre le da tos, así que yo lo hago dos veces para que pille a los que están por detrás. Y vean nada, en menos de segundos me dan 61.337 runas. Entonces, lo único que hay que hacer es sentarse en la gracia, reiniciar la zona y por ejemplo, esta vez voy a hacerlo con la pata de ave. Entonces, otra vez el arco, le apunto al pollo. Él se viene. A veces no se tira. Pero si no se tira, entonces seguí con esto. No sé por qué a veces no pille a algunos, pero bueno. Yo lo hago así y ya está. Yo creo que el pollo sí se tiró, ¿eh? No, ahí está. Pero no se va a tirar. Si no se tiró ya la primera vez, no se tira. Pues nada. Volvemos a reiniciar la zona. Y como ven, aún tengo los efectos de la pata de ave dorada. Son creo que tres minutos. Así que la puedo utilizar todas las veces que quieras. Son tres minutos, o sea, puedo reiniciar esta zona y puedo tener los efectos para que me den más runas. Bueno, ahí se tiró. Pues como digo, lo hago a veces tres veces porque no pilla todo. Creo que con dos es suficiente, pero bueno. Hay que estar seguros. Y es así, chicos, entonces vuelvo a reiniciar la zona. Me pongo el arco. Aún tengo el efecto de la pata de ave dorada. Uf, así me caigo. Creo que para que el pollo de verdad se caiga, deberían de hacerse mejor aquí. Aquí. En esta zona aquí, pero ahí me sirve a mí también. Si ven, ya se cayó. Y vean, chicos, en menos de tres minutos que llevo más o menos, vean todo lo que tengo. Doscientas setenta y siete mil quinientas ocho runas. Es mi primera partida, o sea, si ustedes subieran en otra partida, les daría más. O sea, yo creo que esta es la mejor forma de farmear runas, sinceramente. Es mucho más rápida que cualquier glitch y yo iría más seguro. Y nada, chicos, eso era lo que os quería mostrar. Espero que el video les haya gustado. Seguidme para más contenido del de Rin. Espero que seáis súper bien y hasta la próxima.